Seguimos cantando Como ríos correrán, como lluvias caerán Como el alba subirá, la gloria del Señor La esencia de su amor, esta tierra llenará El espíritu de Dios te entenderá Música Como ríos correrán, como lluvias caerán Como el alba subirá, la gloria del Señor La esencia de su amor, esta tierra llenará El espíritu de Dios te entenderá Música La fortaleza Fortaleza Música Música